Hoy en Así se hace, Plateros, a lo largo de las generaciones. Los jefes de campamento han estado cabilando incansablemente sobre la manera de sostener los platos. Antiguamente, cuando se dejaba un plato en el aire, solía caer al suelo sin ninguna razón aparente. Sin embargo, con este revolucionamiento, el Platero, los platos consiguen sostenerse gracias a una eficacia de estructura compuesta por cuerdas y palos mágicos. Como materia prima, es necesario madera de peralzame, árbol que solo se puede encontrar en la última hora del día de la noche de San Juan de los años bisistos. Por otro lado, necesitaremos polipropileno, nylon, poliéster, polietileno y las firmas animosas, o comúnmente denominado como cuerdas. A continuación, comienza el proceso de elaboración de la estructura. En la sección de cortado, elegiremos la medida requerida, para cortar en competición y exactitud. Necesitaremos una motosierra... ...para poder cortar la dura madera de peralzame. Una vez cortados los oros de madera, pasaremos a la sección del anudado. Para ello, realizaremos un nudo de amarre. Este anudado es utilizado comúnmente por los escabos. Sirve para unir un cabo con otros más palos. ¡Gracias! 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 Y ya sabéis, alguna vez queréis secotar platos para que no se os caiga al suelo, ahora ya sabéis que así se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!